¿Cómo saber que me estoy pasando de estrés positivo a estrés negativo? Hoy día tenemos la forma de medirlo en un laboratorio. Cuando usted va a un laboratorio, a las 8 de la mañana, se puede medir los niveles de cortisol. ¿Y qué es eso? Hormona del estrés. Se lo puede medir de cuatro maneras. Se lo puede medir por la sangre, por la saliva, por la orina o por el cabello. Si salió alto los niveles de cortisol descompensado, ya no tenés estrés positivo, sino estrés negativo. Juan Camilo, yo no he ido al laboratorio. Entonces, cuatro síntomas que te ayudan a rastrearlo. Uno, problemas digestivos. Dos, problemas de sueño. No puedes dormir bien. Tres, se está subiendo la presión arterial. Cuatro, estás aumentando de peso. De esa forma nos damos cuenta que ese cortisol, hormona del estrés, me está haciendo trascender de estrés positivo a estrés negativo. Y posteriormente a una cosa que se llama estrés agudo para terminar en estrés crónico. No lo dejes avanzar, prestarle atención, ponele cuidado, porque si lo haces, puedes tomar acciones en el momento en punto y el momento es ahora. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Un abrazo, se les quiere mucho. Chao.